El Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda es un recinto deportivo multiusos ubicado en la ciudad de San Salvador. Sus instalaciones son utilizadas principalmente para la práctica del baloncesto y voleibol, aunque también se utiliza para conciertos y peleas de boxeo y otros deportes bajo techo. Fue construido entre 1950 a 1955. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Rolf Gullimar y construido por el ingeniero Mario Olmedo. Fue nombrado en honor del basquetbolista José Adolfo El Chorrodiumo Pineda, destacado integrante de la selección de básquetbol que ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1959. El edificio del gimnasio está ubicado al costado poniente del Parque Cuscatlán. Tiene una capacidad para albergar a 12.500 personas. Uno de los eventos que marcaron su historia es la realización y sede del certamen Miss Universo en 1975, que se llevó a cabo en nuestro país. Hoy en día el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda está siendo remodelado por el Instituto Nacional de los Deportes, ya que aquí se van a llevar a cabo algunas disciplinas deportivas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en nuestro país del 23 de junio al 8 de julio. Evento deportivo que traerá muchos deportistas y turistas del área centroamericana y del Caribe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hoy le hemos presentado parte de la historia del Gimnasio Nacional, un monumento deportivo orgullo para los salvadoreños.